Desde Fundación Antena les damos la bienvenida a una nueva sesión de nuestro programa territorial, que es un programa que hemos diseñado para revisar el trabajo, la práctica artística y las investigaciones de muchos artistas a lo largo de todo Chile. Hace un tiempo hicimos una convocatoria, nos llegaron más de 60 portafolios, de los cuales un jurado seleccionó a 12 artistas que hemos estado revisando, y hoy día tenemos el gusto de estar con una de ellas, ella es Ana Blanchard, ella es de Viña del Mar, artista visual y fotógrafa con quien vamos a estar conversando de su obra. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Constanza, bien, bien. Qué bueno, vamos a presentarte primero formalmente, estamos acá con una biografía de Ana Lavista, todos pueden conocer más sobre su trabajo en su página web, que se las doy, es anablanchard.cl, donde pueden revisar más detalles, y por lo pronto contarles que ella estudió artes visuales y es profesora de arte, egresó de la Universidad de Viña del Mar en el año 2009 y inició sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar en el año 2000. Luego fue becada en la Escuela de Arte Baspi Kronstal en Estocolmo durante el año 2002, y el 2004 ingresa a la Universidad de Viña del Mar para estudiar esta licenciatura en artes visuales y pedagogía. O sea, es una artista y una educadora, y actualmente además está cursando el Magíster en Investigación y Creación de la Imagen en la Universidad de Finisterra. ¿No es así, Ana? ¿Cómo está la biografía? Exacto. Sí. Oye, bueno, entonces para entrar en una conversación más cercana contigo antes de abrir tu portafolio, la primera pregunta que nos encanta hacer es, ¿cómo fueron tus inicios en esto del arte y este camino que elegiste? ¿Cómo ha sido para ti esto? Yo creo que el origen es desde muy niña, bueno, mi familia es como bien artista, no sé, pues hermana diseñadora, otra hermana que vinculaba al cine, pero el primer vínculo que tuve fue con mi abuelo materno. Él era pintor, pero pintor dominguero, y yo maravillada de ir a, cuando lo visitábamos allá en la Casa del Tata, yo pasaba, pasaba tardes enteras con él, él me enseñó a pintar acuarelas y también cómo la historia, o cómo el origen, básicamente, de dónde provienen las imágenes. Él recortaba imágenes, buscaba desde archivos, álbumes familiares, recortaba, armaba escenas, y de ahí empezaba a componer, y como que de ahí empezó el gustito. También de muy niña ingresé a estudiar ballet clásico, estuve como casi seis años en el Teatro Municipal de Santiago, y también ese mundo del escenario, de la puesta en escena, el tras bambalina, me llamó mucho la atención. Entonces, como que también entre la escenografía y lo pictórico, claro, se empiezan a sumar como en la biografía, ¿verdad? Cuando entré, antes de la universidad, entré a la Escuela de Bellas Artes de Viña, mi origen era lo pictórico, ¿verdad? Entonces, mis primeras impulsiones fueron con el dibujo, la pintura, el grabado, también algo de escultura, pero me llamó mucho la atención la pintura. Y bueno, y con los años, la fotografía, que francamente me... O sea, ya fue un encantamiento máximo, porque lograba aunar todas las cosas que yo necesitaba. O sea, la inmediatez, entre comillas, pero también esto del jugar, del jugar a poner el propio cuerpo en la escena, con los personajes, armar la escena y generar la obra. Todas mis fotografías en un principio eran siempre desde el interior. No salía a recorrer, sino que armaba desde el interior de la casa lo que quería expresar. Así que, bueno, más o menos como de ahí viene, pero básicamente a la infancia y del juego, de muy niña, muy chiquitita. Acabo de compartir en pantalla tu portafolio con estas primeras imágenes que precisamente me parecen muy elocuentes a tu relato biográfico que nos acabas de compartir, porque acá vemos lo escénico, el cuerpo, el hecho que tú te pongas a ti misma en las imágenes, lo pictórico. Y es interesante ese viaje que tú haces, como de distintas prácticas artísticas para llegar a tu propio lenguaje. Entonces, partiendo por estas imágenes que ya vemos, ¿cómo es la decisión que vas tomando de partida, bueno, trabajar contigo misma y en términos como de los símbolos, de los vestuarios, que ya entendemos que puede venir del ballet, del teatro? ¿Cómo has ido hilando la construcción de tus imágenes? Bueno, para mostrar este portafolio hice una selección de imágenes solamente en fotografía. Y partí con el autorretrato, porque es súper importante, como que es parte del origen mismo. No sé, mis imágenes de inspiración, claro, debieran de álbumes de fotografía, debieran de familia, que no existe, que no existe porque murió, por ejemplo, mi papá. También intento retratar, recrear, traer desde estos ecos del pasado y generaron esta narrativa que viene un poco de un mundo muy interior, que apuesta por un poco a lograr entenderme en este mundo y cómo yo me vinculo con los otros, con las otredades. El proceso creativo para iniciar, no sé, la elección de las telas, por ejemplo, el simbolismo del conejo, en este caso, que viene un poco de lo pictórico de la Virgen de la Leche, de los conejos, ¿verdad? Hay una mezcla acá, en todo caso, de épocas, ¿verdad? Ahí está, salgo embarazada, pero también aludo un poco a este retrato pictórico de la esposa de Arnold Fini. Era mi dormitorio, muy chistoso, porque ambientaba la escena, era una locura, ambientaba la escena para retratar lo que quería decir. Siempre me hago dos preguntas, el qué quiero decir y el cómo lo digo. Y en base al cómo lo digo, utilizo, empiezo a buscar elementos, no sé, voy sumando capas, pero son capas que son veladuras, que dejan entrever un relato que viene del origen. Primero comienzo con dibujos, con escritos, y luego voy construyendo para llegar al resultado fotográfico. Para pasar a esta próxima imagen, y porque tú hablas de las capas, ¿no es cierto?, que va cruzando mundos íntimos, estas vivencias, sentimientos, y en el fondo también ahí hay un tema bien pregnante en tu trabajo que tiene que ver con la madre, la hija, de las linajes maternos, ¿no es cierto?, pero antes de llegar a esa particularidad, te quería hacer una pregunta un poco más técnica, que tiene que ver con el medio fotográfico, porque tú has trabajado, bueno, vienes de la pintura, después entras al mundo de la fotografía análoga, y luego te pasas a digital, ¿no es cierto? Claro, de lo análogo me paso lo digital, del 35 milímetro al digital, esta es una fotografía digital. Este autorretrato en particular marca un punto de crisis, ¿verdad?, que tiene que ver con esta muerte, pero esta muerte simbólica, entonces me tomo un molde del busto, y hago un vaciado en vela. Esta obra se llama Estética del autoconsumo, y registro el proceso en digital del consumo de mi propio busto. Es muy simbólico para mí, porque trata de una época muy conflictiva, crítica, pero también es muy hermoso, porque en el mismo minuto que me voy consumiendo, digo, no, ahora deviene algo nuevo. Entonces, me pareció prudente para tratar esta muerte en este formato digital. El hecho de trabajar como bastante de forma autobiográfica, ¿no es cierto?, y como desde el estudio y la observación del yo, y como del cuerpo emocional, quizás incluso espiritual, eventualmente podemos llegar a ese tema, y claro, acá aparecen ya otras mujeres en tu vida, ¿no es cierto?, como decíamos. Mi madre. Mi madre, claro, también es otra fuente de inspiración. Claro, ahí intento construir un vínculo cercano con ella, y claro, vuelve a aparecer la simbología, las pompas de jabón, que tiene que ver un poco con la cosa efímera, con lo que no perdura en el tiempo. Bueno, hay una simbología y un trasfondo muy íntimo, pero lo hermoso fue que nos logramos encontrar y reencontrar en esta suerte de trabajo que teníamos muy íntimo, que tenía que ser como muy performático, ¿verdad? Así que nos pudimos vincular finalmente en este territorio, dentro de esta superficie sensible que es la fotografía. Con los años fui madre, entonces también apareció mi hija. En esta serie que se llama Linaje, registro de una escena primitiva, y por qué lo primitivo, porque vuelvo a los recuerdos, y empiezo a trabajar la escena. A partir de una vivencia, tuve que volver, por razones de la vida, a la casa de mi mamá, durante algún tiempo, esto fue antes de pandemia. Y claro, nos volvimos a vincular en un territorio íntimo las tres. Como desde la fractura, yo trato de unir en la escena a aquello que no pasó, lo que quiero que suceda. Entonces, estos vínculos en la escena son los que me llaman mucho la atención, que tienen que ver con este tiempo detenido, porque ya aquí ya me paso de lleno lo que es fotografía análoga, fotografía a la cual yo también revelo. Entonces, tiene todo este sentido y esta magia de un tiempo más bien detenido, más contemplativo, donde tú piensas, no una, muchas veces, lograr a llegar a concretar el dibujo, ¿verdad? Siempre dibujo primero, escribo desde la poesía. Quizá por eso me cuesta un poco hablar, porque finalmente es como estar en el sillón del psicólogo, tratando de explicar a los otros, ¿verdad? Pero finalmente es una suerte de lograr situarme y vincularme desde mí y hacia los otros. En este caso, hacia mi madre y también a mi hija. También nos tuvimos que distanciar también. Entonces, este interior del hogar se va eventualmente narrando y cómo esto fluye y se va enlazando, nos vamos enlazando entre las tres. ¿Y cómo funciona para ti? Porque, claro, en este rato ya hemos entrado como a las decisiones de qué retratar, por qué, desde dónde, la pulsión, la vivencia, la intimidad, ¿no es cierto? El tema madre-hija, linaje, como para ir repasando algunos conceptos de tu trabajo. ¿Qué pasa con el tema color o blanco-negro? ¿Cierto? ¿Cuál es el, ahí, cómo vas tomando esas decisiones o desde dónde viene el hecho de decir, ya, hoy día o esta semana, estos días que trabajo con mi madre es en blanco y negro, ¿no? ¿O es más libre? ¿Cómo es? No, ya cuando me cambié, decidí cambiarme a la fotografía análoga, me cambié de lleno a lo que es blanco y negro. Que siento que genera una expresión muy distinta. Creo que el color ya es un, es algo que no me gustaría entrar en la escena. Creo que ya el cuerpo, como está retratado, es más que suficiente. La textura, la porosidad del papel también, donde cuando yo imprimo, que son estos papeles como algodones, como que te transportan hacia atrás, constantemente. Y que de alguna manera, yo siempre me estoy transportando hacia atrás. Entonces, no volví nunca más a utilizar el color, excepto en una serie que no aparece acá, que la cual yo coloreo manualmente con acuarela, la suerte de viveza, lo que yo quería destacar en color. Pero eso no lo puse acá, porque aquí solamente me enfoqué en mi familia, en estos retratos y autorretratos que nos vinculaban a las tres, y que además abre la puerta hacia el trabajo que estoy actualmente desarrollando, porque también hubo un quiebre. Por un lado, primero partió de la fotografía, el color, ¿verdad? La luz artificial, para luego pegarme un salto abismal y salir a recorrer el territorio cercano, a vincularme con el territorio. Y es ahí donde yo cambio la luz artificial, la luz de estudio, por la luz natural. Eliminar el negro, este vacío, para que aparezca el cuerpo por un espacio natural, o sea, la naturaleza en sí. Este cambio comienza después de la pandemia, no sé, dije, ya, estoy aburrida, ya no quiero estar más acá. Y dije, voy a mirar qué pasa más allá de la ventana, más allá. Ya tenía más que resuelto todos estos vínculos quebrados, pero también este mundo oscuro, ¿verdad? Estos pliegues de la biografía, ya estaban más bien resueltos, porque finalmente mi trabajo, con el que te estaba presentando, tiene que ver con un poco con este territorio de exploración, pero también este territorio de sanación. Entonces ya que estaba bien sanado los vínculos y todo, y ya estábamos, vuelvo en camino. Dije, ya, bien, ¿qué pasa afuera? Y ahí me pegó el salto y me voy al exterior. Solamente para ir cerrando algunos momentos y revisando, solo un comentario que me parece como muy interesante, lo último que acabas de decir respecto a que es un trabajo bastante, bueno, íntimo, biográfico, y que tiene que ver con procesos, ¿no es cierto?, de sanación, que finalmente son interiores, todas estas imágenes que son espacios cerrados, interiores, en cuadres, que al mismo tiempo son muy relacionables con lo que hablabas inicialmente del escenario, de la cajita, ¿no es cierto?, de la pintura, del bastidor, y en este sentido también y antes de irnos a lo exterior, ¿cuál es, para conocerte más, o desde dónde crees tú que han aparecido también referentes en términos como visuales o de otras prácticas u otros temas que quizás, más allá de tu mundo interior, también han, no sé, pues te han interpelado en algún momento los temas simbologías, por ejemplo. De todas maneras, bueno, más allá de la psicología, ¿verdad?, y de esta búsqueda de sanación, de como de parchar y vincular estas fracturas, como todo este mundo, también viene un poco de la pintura, me llama mucho más la atención, no sé, con las pinturas del medioevo, la simbología, cómo aparecen los personajes recortados por el fondo, los colores planos, los dorados, que en esta serie no aparecen, pero también trabajé mucho con el tema del dorado, y, bueno, también vienen de repente de películas, pero básicamente de la pintura, no sé, pues, surbarán, me encanta, el claroscuro, verdad, toda la época barroca, y todo lo que conlleva el barroco, que son estas capas, y dentro de esa capa, y otra capa, y otra, y como que esa expansión hacia el infinito me llama muchísimo la atención, pero la puesta en escena en sí, claro, de la pintura, del hecho pictórico, porque, claro, yo voy tomando decisiones pictóricas a diario, hasta cuando yo cocino tomo una decisión pictórica, y decisiones pictóricas le llamo hasta tomar distancia para observar, observar, y claro, entonces son decisiones pictóricas de cómo van jugando y se van entremezclando y entrelazando elementos que pueden construir y armar un relato, una narrativa, que es la cual yo estoy buscando. Hace mucho sentido lo que dicen, como con todo el relato, y es muy coherente con el hecho que también, claro, es una perspectiva y una manera de mirarte a ti misma y a estos procesos personales que tienes que luego se traducen a una plástica, a una visualidad, ¿no es cierto? que es, como te digo, muy coherente en ese sentido. Y entonces, ahora que en esta imagen estamos viendo estos fondos que son de interiores, claramente, de probablemente un papel mural, una decisión que tú tomas también, pictórica, lo subrayo porque ahora en tu fondo nos estás hablando con este fondo que ahora son los cochayuyos, o sea, ahí sí que nos salimos al mundo natural y empieza todo un camino de tu relación también con el territorio, ¿no es cierto? con el mar, con la tierra, bueno, la vida, la muerte, que eso, por supuesto, es parte de la vida orgánica. Oye, yo para ahí empecé, claro, todos estos trajes, todos estos vestidos, están todos hechos a mano, a mano, me acuerdo de mi abuelita también, claro, cuando te influencian, me acuerdo de me hacía bordar, coser, de chiquitita, entonces, claro, está toda esa cosa como medio artesanal y también le otorga más sentido porque en estos vestidos, por ejemplo, que hablan un poco de la contención también, por eso, esta cosa gorda, ¿verdad? Y estos pliegues que siempre hay algo más alojado, más allá de la superficie de la imagen, siempre hay algo más por debajo. Entonces, claro, todas estas decisiones pictóricas hasta en el diseño de los vestidos o de las mismas capas que contienen, está todo hecho y cocinado acá mismo. Y siempre vinculó a mi hija, a mi mamá, como que también fue una forma de buscar, de resignificar también estos vínculos y que nos volvimos a encontrar y reencontrar en la puesta en escena. Entonces, para mí es muy significativo eso. Personalmente, como gusto, ya personal, revisando tu portafolio hace unos días, este tríptico creo que es súper como elocuente del tema también del linaje, obviamente, esta línea que pasa de una imagen a otra, si bien es, claro, es súper literal, pero al mismo tiempo tiene una poética y, bueno, no tendría por qué necesariamente saber qué es la abuela, la madre, la hija, ¿no es cierto? Pero ya conociéndote y en este relato que nos has ido contando se hace como tanto más profunda la imagen, ¿no es cierto? De esta continuidad, del ADN, de lo que se va heredando y que es muy importante en tu historia, ¿no? en tu trabajo, en tu proceso. Ahora sí podemos salir al exterior. Claro, ahora cuando yo decido, decido salir y digo, ya, está todo ok, está todo bien, un día estaba antojada de comer erizo, ¿me acuerdo? Y estaba ahí y se me apareció esta naturaleza como una epifanía, eso, fue una epifanía de otoño y de esa viveza y estos bosques marinos, me vinculé automáticamente, fue un enamoramiento a primera vista, entonces al verlos ahí en Contra Picado desde la terraza ahí en un restaurante en Concon, dije, wow, tengo que volver acá, empezar a registrar y ahí aparece esta primera imagen que está en la mano izquierda que es la primera visión que tuve de los cochayuyos, de los huiros, las lechuguitas de mar, todo este bosque marino que también tiene una historia, son bosques ancestrales, hay una memoria ahí que se vincula o yo me vinculé, nos vinculamos, no sé, pero fue una epifanía y entonces digo, ya, necesito empezar a acceder y de qué manera este trabajo, como la serie de los linajes, ¿verdad? Y nosotras tres nos vamos empezando a vincular también con un territorio cercano y nos encontrar con estos bosques de mar, que también nos invitan a reunirnos en este murmullo, en el murmullo de las piedras, porque ya no era solamente observar la naturaleza, sino que también era saber escucharla, saber escucharla, tocarla, sentirla y generar un vínculo también que conectaba no solamente con el territorio, sino con esta suerte de liminalidad, porque me la encontraba ahí, no sé, por el poste de Yugu, yo me la encontraba justo en el límite entre la vida y la muerte, entre mar y tierra, entre las pieles, un vínculo con la piel también, pero también desde el afecto y el afecto y la emoción también es un estado liminal, entonces esta liminalidad en todo sentido fue una suerte de unión, pero desde un tejido sensible y fue un tejido literal, porque empecé no solamente a tejer, ¿verdad? a recolectar, desde la recolección, ¿verdad? estos cachayudos varados o los huiros o tomar registros de escuchas de los registros del arrastre de las piedras, por eso hablaba de los murmullos, también me encuentro con, no sé, con objetos como, por ejemplo, piedras, con el paso del tiempo se van transformando y generan estos cuerpos y estas cosas orgánicas o los vestigios de las conchas, como la naturaleza crece en espiral, es como yo me concentraba como en el origen de la espiral y como esto se va uniendo y se va reiterando en muchas formas y en estas concavidades empecé a encontrar, empecé a generar dibujos, bueno ya, lamentablemente puse solamente fotos acá, pero del dibujo devienen fotografías, entonces nos empezamos a vincular y de qué manera, bueno, empecé también a trabajar un tejido y en esta deriva de caminar por el que acceder a Playa Luna son cinco kilómetros, o sea, un trayecto no menor, y en ese recorrido en ir mirando el paisaje, el ir observando las piedras, ir tomando registros de croquis, apuntes sensibles, poéticos, empezaron a aparecer escenas que después las fui trabajando en la misma playa, ¿verdad? Ya en mi casa ya no era el escenario sino que el escenario era la misma playa y el encontrarme con estos seres, ¿verdad? Porque ya eran unos seres maravillosos que yo al principio los veía con viveza y al tenerlos en las manos dije, bueno, esta materialidad la necesito usar, o sea, esto no puede pasar, los diseccioné hice, no sé, yo suelo tener bitácoras donde yo voy tomando, no sé, voy haciendo dibujos, ¿verdad? Del vuelo de las aves, no sé, registros de mis caminatas, la gente que voy conociendo en el camino, suelo, por ejemplo, hacer estudios, voy diseccionando, ¿verdad? los materiales y de ahí van diviniendo formas y ahora estoy trabajando en esculturas, o sea, del tejido me pasa a la escultura y justamente a partir de estas formas orgánicas, ¿verdad? que se van sumando entre las piedras, cosas que vienen y aparecen, ¿verdad? en estas mismas derivas del ir caminando. Bueno, pareciera ser que el hecho de salir a la naturaleza, a la playa, al exterior, te permitió también diversificar, ampliar los medios y tornarte quizás aún más multidisciplinaria, ¿no? Estaba la pintura, el dibujo, la fotografía, la puesta en escena, pero ahora mencionas también la escultura, bueno, el tejido, quizás expandirse literalmente significó eso también en la práctica, ¿no? artística. Finalmente tiene que ver un poco todo lo que te he mostrado, el cuerpo ahora tiene que ver justamente con resignificar, no solamente los propios vínculos, sino que también los vínculos con lo que está afuera, con esta otra edad que la miramos pero no lo observamos. imagínate observar y escuchar el paisaje, o sea, por eso yo hablaba de la epifanía, ¿verdad? Fue maravilloso, ¿verdad? encontrar estas resignificaciones de la naturaleza que es maravillosa. Algo también que es muy sensible de tu obra que me parece muy profundo que también es la observación, el estudio y finalmente el retrato de alguna manera de especies vivas, orgánicas, minerales, como que también ahí hay un énfasis tuyo, ¿no? De estos seres que cohabitan. Claro, porque todos finalmente cohabitamos en un mismo mundo y somos parte de estos ciclos, o sea, yo soy parte de estos ciclos y de esta vida, o sea, ese territorio sensible es el que me ha llamado mucho la atención, sobre todo ahora también con el tema de que empecé a trabajar con un artista sonoro, entonces como que estas escuchas, escuchar el paisaje, generar velos y de este, no sé, de este murmullo de las piedras que digo yo, es como un respiro, ¿verdad? Y estos cuerpos híbridos y orgánicos que vienen de piedras, de cochayullos, de la forma del cuerpo, incluso del tejido, empiezan a dar forma y cuerpo a este nuevo proceso que estoy emprendiendo. Todo mi quehacer es desde la praxis, es como que la misma práctica de la deriva ya sea del caminar o la deriva de observar álbumes de fotos o mirar el pasado o escuchar los relatos o recordarme cosas antiguas, van sumando estos velos, velos que van gestando nuevos procesos y nuevos trabajos, entonces estoy muy alucinada ahora y muy ensimismada en esta búsqueda también de volver a resignificar estos vínculos no solamente con uno mismo, ¿verdad? Sino que también con lo que hay afuera, como conectarse. Totalmente y en ese sentido todo el relato y escucharte en este rato y sobre todo para audiencias y personas que no te conocen permiten entender también como un proceso que parte muy autobiográfico, muy íntimo, muy en tu mundo interno de reparar, de sanar cosas con personas de la familia o de donde uno habitó que también es un cohabitar ¿no es cierto? con otros, pero como desde ese lugar finalmente si bien tiene un componente biográfico también al mismo tiempo tiene todo lo contrario ¿no es cierto? Que es salir a este mundo natural, orgánico, expandido, de la deriva de que estás abierta también a que pase cualquier cosa y ese como arco de como un viaje como artista digo, de algo muy íntimo hasta salir a este territorio es muy interesante ver la evolución en esta cronología que hemos ido construyendo tanto con tu obra como con tu relato y creo que eso es muy valioso también el tema de las raíces ¿no es cierto? como siempre como cuidando eso de mirar de donde uno viene de los linajes como que pones en valor también varios como asuntos humanos finalmente también sí tiene que ver con claro es un existencialismo puro quizás pero claro mi aproximación es muy de las vísceras pero justamente en esa oscuridad está esta esta cosa germinadora que es súper bueno o sea mirar ese lado oscuro o estos vacíos o estas fracturas para luego tratar de unirlas ya sea en la escena o vincularme con otros y otras edades me parece interesante es como algo que me me llama mucho la atención y bueno ahora que estoy afuera ya no creo que vuelva a entrar por un buen rato o sea estoy fascinada registrando en video el proceso yo la verdad quiero decir que soy súper análoga soy muy mala para lo que es redes sociales y todo pero ahora estoy como alimentando el Instagram porque digo bueno es como el momento de generar pequeños videos y a la distancia veo oye sí tiene relación se está generando un relato hay una historia verdad y está interesante es como un mundo nuevo esto de demostrar o demostrarse además has tenido como decíamos un trabajo bastante íntimo entonces en ese sentido claro la decisión ahora de mostrar como el tras bambalina de estas obras claro debe ser toda una decisión oye bueno Ana estamos llegando ya al tiempo y antes de ir cerrando también dejé de compartir pantalla para que nos cuentes también que viene para ti entiendo que vas a ser parte de una exhibición de varias fotógrafas mujeres en torno a una figura muy importante cuéntanos mira hace un tiempo atrás me invitaron a participar de una muestra y reúne el trabajo de 18 fotógrafas a nivel nacional y acompañando el trabajo de una gran artista que yo soy muy fan de ella que se llama Graciela Iturbide es una artista mexicana fotógrafa mexicana y que va a estar en Chile creo que por primera vez estoy casi segura que sí bueno esta muestra se va a llevar a cabo en el Museo Palacio Vergara ahora acá en Viña del Mar el día 9 de septiembre y va a estar interesante porque muchas de las chicas que están trabajando acá estamos trabajando en la muestra no las conozco si es su trabajo y también se van a generar mesas de diálogo en torno al cuerpo de obra de cada una la obra se llama la exposición de las 18 artistas se llama Fénina y en conjunto con el trabajo de Graciela Iturbide que también me vinculo mucho con ella me hace mucho sentido sobre todo por la fotografía por la elección de la cámara las dos trabajamos también con esta fotografía en formato medio que es formato cuadrado en blanco y negro entonces como que es un gran referente para mí y yo feliz de estar de ser partícipe de haber sido invitada a participar de esta muestra así que feliz de eso eso es por lo pronto y bueno y también seguir trabajando con lo que estoy haciendo ahora que es parte de del cierre también de este magíster que ya estoy por concluir y también es la puerta de inicio a una exposición que espero lograr concretar el próximo año una exposición que reúne un cuerpo de trabajo bastante grande que nunca han sido mostrados así que estoy muy contenta de eso no voy a hablar mucho de eso porque en verdad me estoy segura si se va a llevar a cabo me tengo que ganar un fondar primero espero y si no me lo gano igual voy a exponer pero por lo pronto la exposición de Graciela Iturbide junto a estas 18 chicas artistas todas increíbles fotógrafas feliz de participar junto a ellas así que eso bueno y todas y todos invitados también a de nuevo visitar la página de Ana anablanchar.cl a seguirla en las redes sociales y así poder seguir su paso y todas las obras nuevas que vengan ya en la naturaleza en el mundo exterior habiendo ya conocido además algo de tu mundo interior que nos compartiste hoy día que te agradecemos desde Antena por precisamente abrir ese espacio más íntimo y siempre es muy rico entender las hebras y como los lugares más personales de donde nacen los procesos creativos así que gracias Ana por tu tiempo por compartir y que te vaya increíble muchas gracias muchas gracias por estar acá compartir mi trabajo y mostrarlo y ser partícipe del programa así que muchas gracias del programa territorial que hoy día tuvimos a nuestra invitada Ana desde Viña del Mar gracias estamos a la de la un abrazo hasta luego hasta luego nos vemos hasta luego nos vemos hasta luego Gracias por ver el video